Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, hoy hablamos sobre la producción agrícola en Venezuela, el sector agrícola, que tan importante es para el desarrollo agroalimentario del país y en estos momentos en los cuales Venezuela está sumida en una de las más graves crisis económicas y además alimentarias que estamos sufriendo por la escasez desde hace mucho tiempo de nuestros alimentos. ¿Qué debe hacerse en el sector agrícola para producir de verdad lo que los productores necesitan? Necesitan semillas, necesitan incentivos, necesitan revisión de los precios, necesitan además apoyos desde el punto de vista de la seguridad de la vialidad agrícola que también se encuentra destruida porque es un conjunto de factores que confluyen para que la situación del sector agrícola se encuentre tan deprimida en estos momentos y que pudiera ayudar a solventar un poco la situación alimentaria que se está viviendo de hambre en nuestro país. Esta noche vamos a tratar este tema con uno de los productores, él es presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, el señor Aquiles Hopkins. Bienvenido. Cinco años han pasado de la expropiación agroisleña. Se habló en aquella oportunidad cuando lo hizo el expresidente Chávez, decía que era para mejorar el sector, que iba a conseguirse los incentivos, la semilla, todo lo que tenía que ver con los fertilizantes, la uria, todo lo que necesita el productor para que se puedan dar sus cosechas. Ha pasado el tiempo y no hay absolutamente nada. Usted va a Agropatria y le dicen que no hay. Y lo poco que se consigue quizás hay que conseguirlo por los caminos verdes. Esa es una realidad que la sabe cualquier productor del campo y de cualquier rubro al que se dedique. ¿Qué pudiera hacerse? O sea, ¿qué ha pasado durante todo ese tiempo? ¿De verdad cree usted que han tenido algún tipo de apoyo o por el contrario ninguno? Bueno, tu afirmación es algo realmente, es la realidad que nosotros estamos enfrentando. El sector agropecuario venezolano tiene 10 años de caída sostenida de la producción. Venezuela abastecía, los productores agropecuarios venezolanos abastecíamos aproximadamente el 70% del consumo nacional de alimentos y con las exportaciones de productos agropecuarios pagábamos la mitad de las divisas que se requerían para importar el 30% que no se podía producir en Venezuela. ¿Y cuánto abastecen del mercado? En el mejor de los casos abastecemos el 30% del consumo nacional de alimentos. Esta es la razón fundamental de la enorme crisis de escasez y desabastecimiento de alimentos que confrontamos hoy en día los venezolanos. Aquí por 200 años exportamos café, aquí por 24 años exportábamos arroz a Colombia, aquí exportábamos cacao, ajonjolí. Hoy en día producimos solamente el 40% del café que consumimos. Es por esto que usted no consigue café, el que consigue lo consigue unos precios realmente exorbitantes. Pasamos de exportar arroz a solamente abastecer el 40% del consumo nacional de arroz. Es por esto que no se consigue arroz y que el que se consigue realmente se consigue unos precios elevados. El maíz de la arepa del venezolano era 100% producción nacional. En este año 2017, en el mejor de los casos, el 25% fue lo que logramos abastecer. Es decir, usted de cada cuatro arepas que se va a comer, solamente tiene garantizada comerse una, porque es la que producimos con maíz hecho en Venezuela. Las otras tres se la va a comer si, solo si el Estado importa el déficit, lo que no podemos producir en Venezuela. Las perspectivas para el de cara del 2018 no son absolutamente nada alentadoras. Lo que está pronosticado para 2018 es la que continúe cayendo la producción. En el caso de las hortalizas, en el mejor de los casos, tenemos sembrado el 25% de las hortalizas de la superficie que normalmente se siembra de hortalizas. Si hablamos de papa, caímos de 28.000 hectáreas de siembra de papa, no llegamos a 4.000 hectáreas en este año 2017. Si hablamos de maíz, pasamos de sembrar cerca de 700.000 hectáreas de maíz a sembrar 300.000 hectáreas de maíz en este año 2017. Un ejemplo emblemático, entonces es referencia a cuando se expropió a grisleña. En el año 2012, el Estado Varinas llegó a sembrar 82.000 hectáreas de maíz. Ese año se expropió a grisleña. En este año 2017, Varinas sembró 11.000 hectáreas de maíz. La producción agropecuaria va en franca caída y es responsabilidad del Estado venezolano y de todos los venezolanos ver cómo hacemos para detener esta caída de la producción. Le hemos dicho al gobierno nacional... ¿Cómo detener esa caída de la producción nacional? En primera instancia... ¿Qué se debe hacer por parte del gobierno y por parte del Estado? Bueno, en primera instancia entender que no es con el centralismo, que no es con el monopolio en cabeza del Estado como vamos a solucionar los problemas de producción. No es con un control de precios como vamos a poner a los venezolanos a comer más barato y a conseguir más comida. Aquí lo primero que habría que hacer del Valle es devolver al sector productor, devolver al sector privado el espacio que en algún momento ocupó. Aquí, agroisleña y muchas otras empresas privadas eran los proveedores reales de insumos, de semillas, de agroquímicos, de fertilizantes, que prestaban asistencia técnica al productor, que se ocupaban de atender al productor y a la producción. Eso se acabó. El monopolio lo tiene absolutamente Agropatria. El monopolio de la venta, la distribución de agroquímicos, semillas y fertilizantes lo tiene Agropatria. Si Agropatria no le vende usted, no hay a quién comprar. Hoy en día, cambiarle, por ejemplo, el aceite a un tractor que se utiliza mucho, o se utiliza, pues para la siembra y para todo lo que tiene que ver con la cosecha de la producción nacional, cuesta dos millones de bolívares. Un caucho de tractor, la verdad que en estos momentos no sé en cuánto estará. Bueno, para... Pero obviamente eso forma parte de la guerra económica que dice el gobierno que estamos teniendo en estos momentos. Bueno, pero lo que hay que entender es quién tiene la guerra económica. Ahora, ¿quién produce los lubricantes en este país o quién vende los insumos para la producción de lubricantes? Es el Estado venezolano, es PDVSA. Si el aceite no está llegando a quienes realmente lo necesitan, ¿quién es el responsable de que el aceite no llegue a quienes realmente lo necesitan? Pues es PDVSA, es el encargado de venderlo, de distribuirlo. Un tambor de aceite que a precio oficial creo que está cercano al millón y medio de bolívares, lo estamos consiguiendo los productores agropecuarios entre 27 y 35 millones de bolívares. Esto se comprende. Entonces, un caucho, un caucho para un tractor hoy en día puede costar 100 millones de bolívares. Escúchese bien, 100 millones de bolívares. La pregunta es por qué. ¿Y se produce? ¿Produce un productor del campo para comprar un tractor, o sea, un caucho de un tractor, 100 millones de bolívares? No, no. Ojo, obviamente no lo cambia todos los días. Pero para que tengamos una idea, un kilo de maíz, un kilo de maíz, vale 2.100 bolívares. Un tractor lleva cuatro cauchos. Habría que invertir entre 350 y 400 millones de bolívares cuando el kilo de maíz vale 2.000 bolívares. Bueno, la cuenta es simple. ¿Cuántos kilos tiene que producir un productor para comprar los cauchos para su tractor? Es insostenible. Es lo que nosotros le hemos dicho al Estado. El problema no es cuánto vale el kilo de carne o el kilo de maíz, es por qué el kilo de carne vale a eso. ¿Y qué hacemos para que realmente podamos recuperar la producción? Bueno, y de eso vamos a hablar al regreso porque estamos conversando con Aquiles Hawkins, presidente de Fedeagro. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más hablando hoy sobre el sector productor del país.